Bienvenida, es una conocida de la casa, una amiga de la casa, la sumamos para participar y para opinar en diferentes temas. ¿Cómo anda usted Miriam? Muy bien, enojada porque teniendo tan lindo bar que me conviden un café y agua, es como... Un palito para la concesión del bar. Mire, doctora, estamos a media mañana. Sí, la verdad, pero bueno, con mucha soda no hay problema. Pasa, pasa. Bien, bueno, la idea de que usted Miriam hoy aquí es aclarar un poco todo el tema y todo el revuelo que se ha armado, ¿no? Y por el que ha trascendido también la provincia de San Juan a ver medios nacionales e internacionales también. Hasta la televisión rusa. Sí. Eso no lo puedo creer. Sí, sí. Eso no lo puedo creer. Hasta la televisión rusa, Putin está preocupadísimo. Sí. Por... Otra grieta más, otro problema más. Otro problema más. Van a mandar a alguien aquí a San Juan a ver cómo es el tema. ¿A dónde vive? Sí. Por la formación, ¿no?, de docentes para las clases de educación sexual en la escuela. Sí. Bien. Miriam, lo que queríamos saber nosotros es concretamente, ¿cómo empiezan ustedes a trabajar con los docentes? ¿Desde cuándo? ¿Cómo son convocados desde la Universidad Católica? ¿Quién los convocó? Bien, nosotros empezamos a hablar sobre educación sexual integral en las escuelas. Apenas salió la ley 26.150, o sea que estamos hablando del año 2006. Fue la primera institución, perdón, la primera institución educativa de la provincia, universitaria concretamente, en dictar cursos de formación para docentes en la temática. Fruto de ese curso apareció el primer libro que publicó la universidad, digamos, recopilando todas las charlas y los aportes bibliográficos de los docentes. Después se ha ido repitiendo, pero el más sistemático fue el año pasado, que fue una diplomatura de cinco meses, que se inscribieron, recibieron el certificado 84 docentes de la provincia y, bueno, quedaron muchos sin poder cruzarlo. Así que decidimos este año hacerlo semipresencial, con el 80% de carga online, que esa es la ventaja que tiene, y un 20% presencial. Y tenemos 240 inscriptos, o sea que la educación virtual me parece que se va imponiendo en los ámbitos educativos, ¿no? Así que, bueno, muy contentos. Esto nació en la Universidad Católica, no lo ha pedido el gobierno, a nosotros no nos ha pedido nadie que dictemos este curso. Eso lo aclaré en una radio en Buenos Aires, somos una universidad privada autónoma, la universidad privada más antigua de la región Cuyo. Si ya no podemos dictar un título o un postítulo porque hay gente que piense distinto a nosotros, me parece que tendríamos que revisar lo que significa para nosotros el concepto democracia, ¿no? Claro, porque por allí se confunde el tema de qué docentes y por qué quieren cruzarlo, ¿no? Si están obligados por allí por el Ministerio de Educación para impartir estas clases en las aulas, o si lo hacen porque ellos quieren sumar esta posibilidad amplia, digamos, organismo. Claro, ampliar su capacitación para poder charlarlo y en el momento en que el Ministerio quiera convocarlo dentro de la escuela, ellos tener esta capacitación, ¿no? Sí, en realidad las críticas, bueno, hay que aceptarlas y ver, ¿no es cierto?, en qué podemos sumar, pero por allí son injustas, inclusive injustas con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación desde abril, creo, o sea, ya está dictando a comienzos de año una diplomatura. Y creo que el Ministro ha salido a decir que tiene más de 60 alumnos para docentes, que después, bueno, no sé qué hará el Ministerio, ni las escuelas, ni dónde trabajarán. Nosotros, como ámbito privado, universitario, tenemos todo el derecho y la competencia para ofrecer también una oferta en el mismo tema y hemos tenido la suerte de tener una gran recepción. Debe ser la mirada sobre el tema. A ver, me parece que hay una, ¿cómo es que le llaman las mujeres? La revolución cultural, estas de las mujeres, que dan la vuelta por todos lados. Bueno, esa mirada que a lo mejor ofrece una institución religiosa, institución religiosa no, ¿cómo llamarle?, institución que pertenece a la Iglesia Católica. Y bueno, por ahí puede ser considerada como que no se entiende bien, es decir, ¿cómo es que es posible que desde la misma Iglesia que se opone al uso de preservativos y de algunas medidas anticonceptivas e incluso del aborto, ¿cómo es que puede preparar docentes para dar clases justamente de educación sexual? Lo que sucede es que a mí tengo la sensación, no es que tengo la sensación, me parece que es así, hay diferentes miradas sobre un mismo tema. Y una puede bien venir de una institución que pertenezca a la Iglesia Católica y otra puede venir de lo que pertenezca a los judíos y otro podrá venir a los libres del sur, qué sé yo. Pero son miradas, me parece que son diferentes, es así. Sí, está muy bien, porque es como un paraguas lo que estás planteando, en el sentido de que la misma ley nacional, que es una ley bastante buena, del 2006, habla de una sexualidad integral que incluya las diversas dimensiones de la persona, y ahí está la dimensión desde los valores, que es a lo que también apostamos nosotros. Ahora, hay una mirada desde el prejuicio y me parece desde un anticlericalismo que impide inclusive chequear bien lo que están diciendo. A nadie le interesa lo que se dice, esto hay que decir y seguir. Nosotros... Nosotros nos acusan de que daríamos la espalda a los lineamientos cursiculares. Lejos de mí ser autoreferencial, pero para aclarar las cosas, yo he participado en la definición de los lineamientos cursiculares junto con el entonces ministro Filmus, que convocó a 13 personas que él creía especialistas, que sé yo. Tuve la suerte de estar ahí. Y en el libro que hemos escrito con 10 docentes, todo ha sido a partir de los lineamientos cursiculares. Es decir, que nuestro enfoque integra todas las dimensiones. No solo vamos a hablar de los valores, sino que también vamos a hablar de la dimensión biológica de la sexualidad, de la dimensión psicológica de la sexualidad, de la dimensión jurídica, porque esto es un derecho. El derecho a recibir educación sexual está establecido en esta ley. Así que, bueno, por supuesto que hay ciertos temas que responden al ideario propio. Y realmente eso está respetado hasta en la Constitución Nacional. O sea que tenemos todo el derecho del mundo a enfocar este tema coherentemente con lo que sostenemos. A mí me parece, estoy absolutamente de acuerdo, que así es como debería ser. Y que cada uno elija la opción que más le convenga. Pero también me parece que hay un movimiento anticristiano, que es muy fuerte y se ha instalado en la Argentina, como que todo aquello que tenga que ver con una iglesia, con una sotana, con movimientos que vengan desde ese lugar, es como una cuestión anticuada, es vieja, es obsoleta y no tiene nada que ver con los tiempos modernos. ¿Es así? No tanto, yo no generalizaría. Creo que son colectivos y movimientos muy respetables que tienen que haber en la sociedad y se tienen que, me parece, expresar libremente. Pero no creo que representen el sentir de la mayoría del pueblo argentino. Porque vos, si después, alejemos los debates que nos han dividido como el aborto, ¿no es cierto? Alejemos del centro aquí, de este lindo momento. Pero después de esto y después de que salen todas estas críticas a la iglesia, vos ves cómo salta, se llena de procesión la gente, ¿no es cierto? Y cómo tiene que salir hasta el mismo gobernador a decir, bueno, ¿qué quieren que haga? Casi la mayoría de mi pueblo es cristiano. San Juan, también tenemos expresiones mayoritarias, no solo católicas, sino cristianas no católicas que trabajamos juntos, ¿no? Muchas veces... Evangelistas. Sí, evangélicos. También los que llamamos mal, mormones, porque tienen un nombre más extenso, pero los sintetizamos ahí y otras comunidades religiosas cristianas no católicas ni evangélicas que buscan el bien común, es decir, que podemos sentarnos y coincidir en un montón de cosas. Así que creo que ese prejuicio tiene que ver más que nada con una mirada muy ideológica de algunos colectivos. Ajá. Ay, sí, pero... ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Nosotros decíamos... Hace esta semana, el martes creo que era que hablábamos, un poco, de que la verdad que hay una inmundicia tan grande que está rodeando todo este país, la política, es decir, todo es inmundo, con personajes inmundos dando vuelta por todos lados. Es decir, no hay una campaña del desvalor, no hay un avance del desvalor donde la mentira, la verdad, es decir, la verdad que no le interesa a nadie, a nada, sino que la mentira, la mentira lo cubre todo y lo hace todo, es decir, esta historia de la posverdad, que son términos que en realidad lo que quiero decir es que la mentira es el eje de toda actividad que se está produciendo en el país. No es ese uno de los problemas más importantes que tenemos. Totalmente de acuerdo. Nosotros, si volvemos a educación sexual o volvemos a educar en general, siempre tenemos que pensar que estamos educando a generaciones que son hijos de dos episodios culturales, diría yo, que están marcando fuertemente a la Argentina, que es la posmodernidad y la posverdad. La posmodernidad es una reacción contra la modernidad y sobre todo en temas de valores. Es una exaltación del yo personal, donde todo es relativo, depende de la situación tuya, si las cosas son buenas o malas. Eso te complica para un debate sobre el que queremos dar, porque, a ver, ¿a dónde vamos a llegar si todo vale? También vale tener sexo con niños, también vale swingers, también vale orgías, es decir, ¿cuál es el límite de todo esto? Pero, por otro lado, también, y más complicado que la posmodernidad, me parece a mí, es esto que dices, Pepe, de la posverdad, porque ya la verdad no interesa. Interesa lo que vos sentís frente a la verdad, lo que vos percibes. Entonces, empieza, es la época de los relatos, es lo que a vos te parece algo. Entonces, la verdad empieza a desfigurarse. Por eso, bueno, nosotros que tenemos esta manera de pensar y de ver las cosas, siempre sostenemos que la verdad es lo que nos va a hacer libres. Por eso tenemos que enseñar todo, todo a los chicos. En el aula no puede haber silencio pedagógico, pero tampoco puede haber silencio moral. No solo es enseñar a ponerse un preservativo en la educación sexual, sería reducir, empobrecer lo que es la sexualidad. También tenés que enseñarle al chico, lo importante es que se inicie sexualmente en coincidencia con su madurez psicológica, afectiva, porque puede causarles heridas psicofísicas un inicio temprano, más allá de los embarazos precoces. Y todo esto el docente tiene que prepararse. Pobres docentes, ¿no? ¿Cuántas cosas le pedimos? ¿Cuánto le delegamos? ¿Cuánto le delegamos los papás que por las dinámicas familiares no nos podemos hacer cargo, no sabemos? Y todo por el mismo sueldo, me va a matar el gobernador, pero soy docente de asma. No se preocupe porque este canal no tiene pauta oficial. Ah, bueno, puedo decirlo. Puedes decir lo que quieras. No nos vendría mal un aumento, porque la verdad que educación vial, educación sexual, educación de la afectividad, ¿qué más les vamos a pedir? ¿No? Así que bueno. A ver, ¿qué más le va a pedir? ¿Qué más lo que viene por pedirle? Porque, a ver, el mundo avanza a una velocidad impresionante. Y todo cambia. En el mundo todo es diferente. Un año es una cosa y el año siguiente cambió el tema de las redes sociales. Todo un fenómeno. Sí, sí. Y es un fenómeno que es una moda y después será reemplazada por otra moda. Y el docente puede quedarse atrás. Y junto con eso viene la educación, viene la enseñanza, y vienen otro montón de cosas y peligros que viene con esto. Sí, pero a ver, no podemos negar, no sé ustedes qué piensan, si tienen hijos jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, no podemos negarnos a la realidad, digamos, virtual o comunicacional de nuestros hijos. Entonces, la sociedad que nosotros nos hemos formado, ustedes son más jóvenes, que Pepe y yo nos hemos formado. Yo también estoy con Pepe. Ah, también, bueno, ella no, ella no. Es distinta a la sociedad en la que vos formas tus hijas, tus nietos, ¿no es cierto? Sí, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho. Yo creo que la educación, las instituciones educativas tienen que también, como decir, adaptarse a esas nuevas circunstancias. El aula tiene que ser un espacio donde vos promuevas el juicio crítico en alumnos. Ya los chicos no quieren que vos vas y repitas las cosas que están en un libro. Porque ellos por Google lo están buscando antes que vos vayas. Me parece que tenemos que formar mayor ciudadanía, capacidad de tomar decisiones libres, responsables. Hay que reconvertir todo esto. Y bueno, ahí tiene un papel fundamental el docente. Sí, hay un problema muy serio con la capacidad de análisis. Debe tener el docente, pero deben tener los papás. Y creo que me parece que también la anticultura, los antivalores, la tecnología, la televisión, las redes sociales, no alcanzamos. No alcanzamos a absorber tanto y adaptarnos. Tanto vértigo, tanto vértigo. Claro, tanto vértigo y no alcanzamos a adaptarnos tanto. Entonces aparecen estas cosas que es difícil para un mayor adaptarse o entender. Esta ola verde, o la ola de la mujer, esta mujer que quiere ser diferente, que quiere tener un rol diferente, que le ha pasado a mucha gente, que tuvo que salir a pedir disculpas porque no entiende esta época porque pertenece a otra. Bueno, pero esta generación todavía no se termina de morir. Claro. Y ya vienen dos o tres generaciones con cosas incluso diferentes. Ahora, por ahí generalizar es injusto para un lado o para otro. Nosotros trabajamos a iniciativa del obispo. Monseñor Lozano tiene, ustedes deben haberlo advertido, una impronta muy cercana a lo social. Le importa mucho lo social, el tema de la violencia de género, el tema de la mujer. Es como que le importa mucho ese tema. Bueno, y un día, bueno, hablando en una comisión en la que pertenecemos, salió el tema de recrear espacios donde poder juntarnos, instituciones, movimientos sociales que pensamos de distintas maneras. Bueno, ahí estamos en representación de la iglesia, estoy yo, con gente del movimiento feminista de San Juan, muchas de las cuales están a favor del aborto, pero muchas no. Gente que trabaja mucho por la situación de la mujer y por los derechos de la mujer. Estamos con amas de casa del país que tienen un trabajo solidario, pero para sacarse el sombrero, con la corriente clasista y combativa, con todo el tema de cooperativas y unidades productivas, etc. Y gente que hace todo desde un voluntariado en el territorio digno de admirar. Y bueno, ya estamos sentadas ahí, y hay gente de izquierda, hay radicales, muchas compañeras, estamos nosotros, hay gente evangélica. Yo digo, ¿y cómo hemos logrado avanzar? Poco, pero vamos avanzando. Poniendo sobre la mesa en lo que coincidimos y dejando fuera las disidencias. Me parece que es el camino que tenemos que recorrer, pero para eso, bien dices Pepe, necesitamos gente con mucho análisis, con mucho discernimiento. Y la escuela, no sé, por ahí, si tiene las herramientas para eso. Claro, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Me parece que estamos en un país pobre, empobrecido, saqueado, y donde no hay recursos, es decir, no hay recursos para pagarle al docente lo que corresponde, mucho menos para hacer transformaciones y ponerse a repensar cuál es la escuela que necesitamos. Por ahí no es la escuela del manual, no es la escuela actual que tenemos por ahí. Se necesita repensar la escuela. Así como necesitamos repensar un país... Sí, repensemos la escuela. Hay que repensar cuál es la escuela, pero no con el tiempo presente, porque el tiempo presente es viejo y pasado. Es decir, previendo lo que se viene, o imaginando, o así, no siquiera hasta ciencia ficción sobre lo que se viene, y poder repensar una escuela en ese sentido. Yo estaba leyendo hace poco, no, no estaba leyendo, estaba leyendo un documental, en realidad, hace poco, sobre la educación en otros países donde la felicidad, digamos, en países más felices. Sí. Y comparaban con otros países como Estados Unidos y demás. Y bueno, y cómo han empezado y han hecho una revolución esos países a partir de cambiar la estructura de la educación y cambiar la estructura de la escuela. Sí, total. Donde en la escuela se hace todo, se come, se educa. Son espacios abiertos. Son espacios abiertos. Es otra la historia. Yo miro la escuelita de enfrente y, por favor, veo a los chicos y digo... Sí, del siglo XIX. Claro, esto es antiguo. La pobre maestra, capaz que no pueda explicarle con certeza quién es don Google, digo... La pobre maestra, a veces, te lo digo porque trabajo con docentes y sé de sacrificio, por eso la cuota nuestra debe ser uno de los postítulos más baratos del país. Hasta eso nos han cuestionado, el mundo es uno de los... Pero bueno, este me la cuestiono aparece. Mi señora es docente de una escuela jornada completa y yo lo puedo palpar a diario, donde el docente tiene que ser psicólogo, médico y al último, recién docente. Porque los niños traen de la casa muchos problemas y el docente muchas veces tiene que incorporarse en ellos, ponerse la cabecita de ellos a ver por dónde... Muchas veces tiene que llevar la tiza, la lapicera, las cartulinas. Sí, por eso reivindico tanto el rol, ¿no? Y creo que es injusto cuando a uno les cae mucho a ellos, ¿no? Y no solamente eso, a veces viven situaciones, usted lo sabrá por su señora, donde yo no sé si tienen todas las herramientas, ellas sí, pero hasta legales, te diría. Claro. Caso de bullying, caso de chicos que van golpeados, ellos remanentemente tienen que tener, trabajar con gabinete... O casos de maestras golpeadas. O casos de maestras golpeadas. Digo, maestras golpeadas por los madres de alumnos. Eso trabajamos mucho en la ley. Claro, porque no se conocen que su hijo es violento, que tiene el problema, entonces el padre es más fascinado. Nos agarremos con el docente, que es más fascinado. Claro, ¿y qué hace el docente ahí? Bueno, ahora en ese contexto, enseñar educación sexual. Y sí. Y ese es uno de los desafíos, ¿no? Y desde cuándo deberíamos empezar, o debería empezar la escuela a trabajar la educación sexual? Sí. ¿Desde qué niveles? Sí. Yo personalmente pienso que como la sexualidad te atraviesa desde que te has concebido hasta el final de tu vida, es decir, toda la vida vos estás educándote en esto, porque forma parte de tu identidad personal. La sexualidad forma parte de tu identidad. Y es tan rica como tu persona. Por eso no se puede bastardear la sexualidad, ni decir todo es malo, todo es pecado, porque la verdad que es algo que te diferencia y que te hace ser lo que sos, ¿no? Es una cuestión de diseño. Es una cuestión de diseño, sí, sí, sí. Y cultural. Claro, cultural. Tiene mucho de cultural la construcción de la sexualidad, mucho de psicológico. Bueno, una vez que se escolariza el niño, yo comenzaría desde ahí. Y, mirá, hubiese ayudado a evitar muchos abusos. Si nosotros lo hubiésemos enseñado a nuestros niños de salitas de cuatro o de cinco, por ejemplo, algunos temas que la Nación también ha trabajado muy lindo, no todo es malo, ¿no es cierto? Sí. En la época de Cristina. El cuidado de tu propio cuerpo, nadie te puede tocar. Pequeños detalles que al final terminan dando cuenta. Pero, siendo grandes, porque... ¿Estará en los cuadernos eso? ¿En las fotocopias? No, no. Esas cosas... Es que cuadernos ya me decían. No, no sé. Si es Gloria, no sé. Si es Gloria. ¿Estará? Eso no está. Eso no está. Ah, bien. No, no, eso no. Perdón. Y sigue. Tiene que ser hasta... Lo acompaña hasta que salga del secundario. Tiene que ser gradual. La misma ley lo dice, los psicólogos te lo dicen. Vos no podés ir tampoco a explicarle cosas que el niño no tiene capacidad para discernir, ni para asumir. O sea, te tiene que acompañar mientras vos estés en la escuela. Pero te tiene que acompañar no supliendo a la familia, que esa es la mirada que yo tengo por ahí. Es el problema que hay hoy. No es suplir a la... Porque en la educación de los hijos, bien lo dice la Ley Nacional de Educación, del anterior gobierno, la familia es el agente natural y primario. El docente acompaña después. El docente acompaña y para eso tiene que celebrar alianzas con la familia. Vos no podés hablar de educación sexual si tenés enfrente y enojado y preocupado y dudando a los padres. Ahí la escuela tiene también que acompañar al docente para ver las estrategias para sumar a la familia. Es muy complejo, ¿no? Es extremadamente complejo. La educación del docente. Yo creo que el Estado debe brindarle justamente un equipo de profesionales para que colaboren con ella también. Y eso es lo que no existe, me parece. El tema es quién lo da, el docente o un equipo preparado para eso, que puede ser multidisciplinario, ¿no? Son decisiones que tiene que tomar el ministerio. Porque está bueno los cursos que ustedes dictan ahí en la universidad. Pero porque el docente en sí quiere saber más allá para cómo actuar en situaciones complicadas. Estamos preparando los docentes. Pero creo que no es obligación del docente. Por eso, ¿quién lo tiene que dar? ¿Quién lo tiene que dar? El maestro de grado que le enseña lengua, matemáticas, o un equipo formado para eso, ¿no? Donde puede haber un médico, un psicólogo. Tengo entendido que eso se va a definir ahora en la provincia. Los lineamientos cusiculares que bajó la Nación, te habla de que en el primario puede ser un espacio transversal, pero no es obligación. Y en el secundario tienen que ser materias. ¿Y qué materias? Por eso te digo, si se va a seguir el modelo de la Nación del 2008, sí vas a estar obligado a dar. Porque dice, profesor de Historia, de lengua, me voy a olvidar seguro de alguno, ¿no? Bueno, literatura cuando pasás a los últimos años. De biología, de gimnasia, de formación ética y ciudadana, de filosofía. Entonces, si vos sos profesora de formación ética y ciudadana y aplicás ese modelo del 2008, vas a tener que dar educación sexual. Pero van a necesitar primero un estudio previo, un curso, una capacitación. Seguro. Y sentarte con los otros profesores. Claro. Y a capacitación, con actualizaciones permanentes. Sí. Pero no de este tema. No, pero lo entiendo. Lo primero que tiene que pasar es que, creo que está pasando, afortunadamente, ¿no es cierto? Es que el gobierno se haga cargo de esto, ¿sí? Y baje líneas. El Ministerio de Educación capacita a sus docentes. Las instituciones escolares, sus directivos, antes que los docentes, tienen que tomar la decisión política de implementar educación sexual en las escuelas y acompañar a los docentes. Porque suelen, esto, generar problemas a los docentes. Padres que se enojan, que quieren sacar a los chicos. O sea, y bueno, pero ahora, no se educa desde el miedo, ni se gestiona. Si tenés miedo, no sé, qué haces en un curso, ¿no? No, por supuesto. Tenés que capacitar y... Tienes que enfrentar la realidad. Claro, claro. Pero para eso hay que capacitarse. Miriam, en San Juan ya hubo instituciones que desde hace tiempo vienen trabajando el tema, ¿no? ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo lo van a ampliar, digamos? Porque ahora surgen otras dudas, otras preguntas. Las escuelas públicas, no. Acordate que la educación es, perdón, estatal. La educación es un bien público. Entonces, tanto gestión estatal como privada es público. Sí, sí, sí. La modalidad estatal no lo viene aplicando. La modalidad privada, algunos privados pueden ser confesionales. Sí, sí, sí. O los nuestros de la Universidad Católica, los nuestros de la Universidad Católica, o pueden ser privados no confesionales. No voy a dar nombres de colegios que son conocidos en la provincia. Los privados, confesionales y no confesionales, muchos de ellos, no todos, no todos, ya vienen dando lo que se llama educación para el amor y para la afectividad, que te lo van acompañando al niño también todos los años. Ahí habría que, a lo mejor, mirar un poco los programas, completarlos con algunos temas que son acuciantes para la adolescencia, ir acompañándolos en ese proceso. Me parece que no sacaría la materia, sino que me parece que habría que complementarla. ¿Eso fue una decisión particular de cada establecimiento de adoptar esto? Sí, sí, sí. Los colegios privados que tienen un determinado ideario, en el marco de ese ideario pueden dar esto. Por eso te diría que un alto porcentaje de los colegios están dando... Bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero nosotros estamos hablando. Habrá que hacerlo, son de las que pienso que los chicos tienen que tener información de estos temas con formación, con formación. Y si no se la da el papá y la mamá, se la tiene que dar la escuela. Así que habría que ver ahí cómo completamos eso y lo enriquecemos. Porque muchas veces se cuestionó, se criticó a la iglesia por decir que se oponía a la educación sexual. Pero bueno, viendo esto de que hay instituciones que siendo confesionales lo han adaptado desde su mirada, descartamos totalmente esa crítica. Ya no tenemos margen para oponernos. Porque el Papa Francisco, el año pasado, estamos en el 2018, hace dos años, en un documento muy bonito, un capítulo dice, educación sexual, sí. Educación sexual, sí. Sí, gradual, oportuna, pertinente, integral, pero sí. O sea, que ya no... A ver, ¿qué más queremos? Pero de hecho en la provincia está muy bien lo que estás diciendo, se está dando hace años. Mis hijos han tenido todos los daños, primaria y secundaria. Claro, el tema era que en la gestión estatal, digamos, estaba esto, ¿no? De que se sumaba a un cúmulo de cosas que la escuela tenía que resolver, ¿no? Desde infraestructura como lo mínimo, hasta tener un docente todos los días al frente del aula, ¿no? Sí, pero también se ha sido muy injusta con la gestión estatal. Ahora estoy en defensa de lo... Hay que analizarlo al tema de todo. No busco ningún cargo, ya estoy jubilando, pero la verdad, la verdad, ¿no es cierto? A veces es injusto porque... Yo he tenido oportunidad de conversar en algunos espacios donde hemos coincidido con ex ministras de Educación. Bueno, ¿por qué no tomaron la decisión? Porque por ahí, tal como venía de la Nación, en San Juan hubiese significado un problema muy grande. Hubo unos manuales que fueron cuestionados. Hubo unos manuales que tuvieron que ser devueltos. Yo tuve que leerlos. Y eran para leerlos con mi Paulino de noche. ¿Me explico? Digo, su esposo. Claro, perdón, con mi esposo. Claro. Para que la gente sepa quién es Paulino. Bueno, Paulino es mi esposo. Pero es un chiste que no se debe hacer a esta hora, pero bueno, para que la gente... Sí, para que se entienda. Entienda, ¿no? Para dar... Había unos cuentos para enseñar literatura. Eran los cuentos del Bicentenario. Que realmente eran pornográficos. Entonces... Pero eran muchos, mucha biografía con esa línea tan tendenciosa y tan seducionista de la sexualidad. La sexualidad significa gozar. Gozar. Para ser feliz tenés que gozar. Para ser feliz tenés que masturbarte. Pero a ver, ¿me explico? Muy entremista. Una cosa buena. Bueno, entonces yo me pongo en el lugar de los funcionarios. Dirán, ¿y esto? Bueno, fue a parar al ejército o a gendarmería, todos esos libros. Pero claro, había que tomar la decisión ahí. Es difícil. Así que bueno, esperemos... Creo que se están dando las cosas como para que se pueda hacer... No sé, esto que dijeron ustedes. Completando miradas. Por ejemplo, yo no sacaría de ningún programa abordar el tema del género. Pero no al extremo que lo presentan algunos colectivos. No sé si me explico. Vos tenés que hablar en el aula de los derechos de la mujer. Tenés que hablar de que en el país no puede haber una, ni una menos. No, ¿cómo es que...? Mujer golpeada, atacada, violentada. Tampoco ningún hombre. Tampoco ningún hombre. Pero el hombre tiene biológicamente más fuerza para defenderse. En realidad, comparativamente... No, si comparativamente es mucho más grave el problema de la mujer. No, no, sí, estoy de acuerdo que es grave el problema de la mujer. Pero el problema del hombre con la mujer también es grave. No, sí, sí, sí. También es grave y tiene cuestiones. No a la violencia, tendríamos que decir. Sí, claro. En general, en realidad, no a ningún tipo de violencia. Claro, sí, totalmente. No a la fuerza del hombre, pero tampoco a la lengua de la mujer. ¿Está? Claro. Que es mucho más violenta que un hombre. Sí, sí, que tiene... Hay una animosidad ahí en el... Tiene cierta... No, que a veces tienen mucha violencia. Ah, vos dices la violencia psicológica, inclusive. Claro. Sí. Ahí tengo entendido que a veces en el círculo de la violencia, a veces hasta la mujer, con congreso que vos dices, está provocando la explosión de la pareja. La verdad que es un círculo enfermo. Y hay que tratar de contener y sacar. A la mujer de ahí, al hombre también. Porque, ¿dónde va el hombre después de esto? ¿Qué hacemos con el hombre? ¿Lo matamos? ¿Qué hacemos con él? También es una pregunta que nos tenemos que hacer con la sociedad. ¿Hay equipos de contención? ¿No nos vamos a dejar que siga? ¿A quién va a pegar después? ¿Qué historia de vida habrá en él? O a nadie. Que viene a eso. O a nadie. ¿Por qué tiene que pegarle a alguien? Bueno, quiero decir... A ver. No hay tanto por hacer en este país, ¿no? En este mundo. En este mundo. Bien. Usted decía esto del género, ¿no? De tratar el tema del género. Y por ahí en las escuelas hay muchos chicos que están descubriendo que por allí su cuerpo no acompaña a lo que ellos quieren ser. Y es un tema que en la adolescencia como que está allí muy pendiente esto, muy latente. Y también, bueno, por allí los profesores que dicten educación sexual tienen que estar capacitados para saber contener a esa persona que está descubriendo qué va a pasar con su sexualidad, ¿no? Con estas dudas, con estas incertidumbres. La pubertad y la adolescencia. Acuérdate que la adolescencia viene de adolecer. Sí. O sea, es un momento en la vida de la persona clave donde vos estás definiendo un montón de cosas. Ahí tienen que aparecer fuertemente los soles de los padres. Fuertemente porque el chico se va a empezar a identificar o no con... Bueno, la psicología ha escrito mucho esto. Y con respecto a esto, lo que el docente está preparado realmente para acompañar ese proceso suponente que tenga un alumno que ya hay, ya hay docentes en estos cursos de educación sexual que me han preguntado. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacemos si un chico, perdón, muchacho, se mira en el espejo y se ve como mujer? Ojo con ese tema porque están tan extremistas algunos movimientos, tan, tan beligerantes e intolerantes que si vos llegás a decir algo relativo a, bueno, lo has consultado con un psicólogo, te parece, te pueden denunciar porque lo verían como discriminación. Entonces, reitero esto, hay que mirar todas estas variables para entrar a juzgar por qué no se empezó a dar educación sexual en las escuelas. Porque abrís un abanico de posibilidades que yo no sé si los docentes tienen las herramientas. A ver, sí, tengo una duda. Esta época y nuestra época, educación sexual, ni pensarlo. Ni pensar que tu papá te hablara, te imaginás, mi papá hablándome de educación sexual, hubiera sido un curso, hubiera sido un stand-up, como le llaman ahora. Vos te imaginás. ¿Qué es lo que cambió para que haya que hablar de educación sexual? Entre, digo, en estos últimos 50 años, 60 años, si querés. Y no te olvides que cuando nosotros tendríamos 6 años, los 60 fueron revolucionarios. La aparición de la píldora anticonceptiva, la liberación amor y paz, droga, movimiento hippie, bueno, no todo negativo, pero esto culturalmente implicó un fuerte remezón, a estructuras por ahí muy pesadas, ¿no es cierto?, muy tradicionales. Algunas cosas positivas han dejado. Yo creo, a lo mejor vos no, en que las mesas de las casas, digo mesas cuando conversás con tu cita, fundamentalmente lo que ha cambiado, y eso tiene su riesgo, ¿no?, pero tiene su grande beneficio, es la democratización y la horizontalidad. Eso ha sido fundamental y tiene que ver con esto de la educación sexual, porque ya no es, no vas porque se me ocurre, ya no te lo permiten los chicos. No vas porque yo soy tu papá, no, no, no vas porque, ¿ves? Un argumento. Está bueno que pase, está bueno que permitamos crecer a nuestros hijos con dependencia, con vuelo propio, darle las herramientas para que vuelen, porque vos no vas a acompañarlos toda la vida. Entonces me parece que, por supuesto que seguís siendo el padre y, bueno, en algunas cosas tendrás que fijar límites, pero darle más la palabra a los chicos. Y que se ha perdido el diálogo justamente en la casa. Eso tiene que ver con la situación económica social. Y ahora quieren volar antes de caminar. Estaba hablando de casualidad en estas vacaciones pasadas, estaba hablando con un matrimonio norteamericano, que tiene que ver, estaba hablando el tema de los hijos. Bueno, a los 18 años te vas, o te vas. Es decir, está la independencia, es decir, no sé, si terminaste de estudiar, si estás trabajando, no, pero vos te tenés que ir de la casa. Estamos hablando de una sociedad, de la sociedad americana. Sí, acá no pasa eso. No, no, acá tenés viejos, a los 45 años viven con la mamá y el papá. Sí, es así. Pero no me parece malo ese cambio, no me parece malo ese cambio de que el mundo también es distinto, nuestros hijos están más bombardeados por los medios de comunicación, la familia en aquella época me parece que era más contenedora, tu padre, tu padre era... No había necesidad de que saliéramos tanto a trabajar las mujeres, pasaba más por una decisión personal que por una necesidad. La familia era más grande. La familia ampliada, los abuelos, los tíos... Sí, la familia era más grande. Era más grande, entonces había más gente que te podía contener. De repente todo esto ha cambiado y bueno, hay temas que vos como familia has decidido no abordar, otros lo abordan directamente poniéndole un preservativo o una pastilla a la chica o al muchacho... O el chip, ahora. O el chip, pero eso tampoco es educar, eso no es educar. Entonces, bueno, me parece que tenemos que ayudar a las familias. Tenemos que ayudar a las familias y la universidad como una organización autónoma a nivel educativo, siente el deber de salir y sumar. Ya sé que nos van a criticar, pero en este país si haces, te critican, si no haces, te critican. Pero nosotros tenemos que salir a sumar, sumarle al gobierno, sumarle al ministro, más allá del color político, sumar. Nosotros tenemos más de 50 años formando gente, formando líderes. Yo he sido profesora del gobernador en la universidad. Estoy delatando mi edad. Pero quiero decir que tenemos autoridad, tenemos historia como para darles una mano. Y el docente después tomará lo que, si no es autómata, tomará de lo que nosotros le demos y lo dirigirá según sus convicciones también. Pero tenemos que salir a sumar, no a rivalizar. Es mi opinión, ¿no? Muy bien. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. ¿Me deben algo de ahí? Sí, exacto. Le iba a decir, la comprometemos para otra visita con otro menú. Eso es en el programa de la noche. Claro. No, la verdad, pero bueno, ya estamos. Hay muchos temas para hacer el charlar. Los discores que están exhibidos en el bar es para la hora de la noche. Está muy bien. Bueno, vengo a la noche. Vuelvo a la noche. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.